Bueno, eh... Bueno, o sea, quiero hacer las primeras impresiones de la película de Spider-Man porque pues muchos youtubers los hacen y por qué yo no lo iba a hacer, ¿no? Salgo literalmente, acabo de salir del cine, fui a ver la película con un par de amigos y no sentí lo mismo que en Endgame, era obvio que no iba a sentir lo mismo que en Endgame era obvio que esta película no tiene la magnitud como para llamar tanto la atención como Avengers Endgame sin embargo, de que es la película más grande en la historia de Spider-Man es la película más grande en la historia de Spider-Man, no tengo ninguna duda de eso sin embargo, también me parece curioso porque ayer había leído algunas críticas sin spoilers en Rotten Tomatoes o algunos sitios como IMDb donde decían que esta era la mejor película de Spider-Man y lo mejor hecho hasta la fecha Señores, eh... A ver, no quiero decir que mi criterio vale más que el suyo pero de verdad no tienen criterio, o sea, no... no se dejen guiar por el fans de Yerubis porque sí, esta película... eh... o sea, lo que queríamos sucede lo más importante y lo que todo el mundo quería ver sucede pero... eh... argumentalmente y en dirección y todos los fallos que tiene lo sigue teniendo, es prácticamente los mismos errores que John Watts tenía en Spider-Man 1 y en Spider-Man 2 lo sigue haciendo y es básicamente porque es un mal director es básicamente porque no tiene una guía o un plan al cual seguir y parece simplemente fanservice metido a la fuerza que lo disfrutas, porque sí, se disfruta porque al final y al cabo, eh... entiendo que muchas personas no vengan a ver una película de Marvel porque no, la historia es lo que más llama la atención no, simplemente vienen por ver la acción o por ver los... o por ver las peleas o por ver a los superhéroes que de niños les gustaban sin embargo, no es la mejor película de Spider-Man para eso ya está Spider-Man 2 con Tobey Maguire o la película animada de... 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 de Miles Morales es incluso mejor que esta sin embargo, es la mejor de la trilogía no tengo dudas de eso es la mejor de la trilogía porque, a ver, mejorar Spider-Man Far From Home no era muy complicado a... eh... John Watts aunque hace... aunque siga haciendo un mal trabajo al menos se nota que... que al menos quiere aprender de eso o al menos como que... eh... redine... eh... redine un poco sus problemas sin embargo, bueno la película... era lo que queríamos y... aunque... se puede decir que hay exageración de fanservice no tengo ningún problema con eso grité en la sala de cine con mis amigos la gente aplaudió y eso que ni siquiera la viene del preestreno eh... pero seguramente cuando la vuelva a ver voy a decir que va a ser más mierda y seguramente la volveré a ver y me seguirá pareciendo peor pero al fin y al cabo son primeras impresiones y siempre que sales de alguna película tus primeras impresiones son fantásticas por eso, eh... solo falta... dentro de dos meses cuando los youtubers comiencen a hacer videos de esta película seguramente comenzarán a volver a hablar lo mismo que hicieron con Far From Home a cuando salió la mejor película de Spider-Man y a los dos meses hablando mal de ella yo soy sincero la película tiene mucho fanservice me gusta el fanservice y ya está no hay más y rezo este domingo o el sábado haré mi reseña correcta cuando la vuelva a ver o comienzar a escribir y ya pues les recomiendo que vengan a verla a cines porque vale la pena verla en cines y ya está hasta luego muchas gracias porque no se ve lo que se ve que la vengan a verla a cines pero no se ve que la vengan a verla a cines y ya está yo a que la vengan a verla a cines y ya está porque no esta vengan a verla a cines Gracias por ver el video.